94.7 FM Uticampa Radio América Saludos amigos, buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Seguimos con el tema toral de Honduras en las últimas horas que tiene que ver con la migración, un tema que ha sido permanente de años en el país. Es noticia por las caravanas que se han organizado y que como hemos dicho, por supuesto que hay un ingrediente político que se estará aprovechando para esto, pero al margen del ingrediente político es que ponen evidencia que mucha gente sigue pensando en el sueño americano, como les hemos venido señalando, y que mucha gente está desempleada y que se quiere ir. Ese es el factor que no hay que olvidar, porque le decía a un compañero, mire, si ponen una caravana ahí enfrente y dicen, vamos para los Estados Unidos y le garantizamos lo que sea, usted no se va, porque aunque esté bien o no esté bien en la empresa, usted no se va porque tiene un trabajo, tiene familia, entonces teme perder ese trabajo, pero un desempleado se va, no tiene nada que perder, no tiene nada. Dice, no, yo me voy, ¿qué tal que pase? Entonces comienza a interpretar, ¿qué tal que pase? Sí, pero es que mire, que es un político vividor, que no sé cuándo, sí, pues no tengo trabajo, no tengo oportunidad, entonces se va. La aventura para él es eso, esa aventura, que puede ganar o puede perder. De hecho, esto lo demuestra que cuando se habla aquí de ese mentado tren La Bestia, cuánta gente ha venido escuchando, todos venimos escuchando la historia de ese tren La Bestia, cuántos testimonios y cuántas personas mutiladas en el menor de los casos, porque está el número de personas que han muerto, pero ¿cuántos se asustan con eso? Siguen, siguen miles y miles de personas a diario en silencio saliendo y no les importa arriesgar sus vidas, quedar mutilados en ese tren La Bestia, ser víctimas de eso. No les importa cuántas violaciones, cuántas personas víctimas de bandas organizadas, esa es una realidad, todos esos peligros existen. Entonces, el punto es que sí, al margen de que estén políticos aprovechando la circunstancia, hay una realidad, hay mucho descontento en el país y gente dispuesta a hacer esa travesía. Nadie que tenga un trabajo, nadie que esté ligeramente ganando, nadie se va a ir, nadie se va a ir a hacer esas aventuras. Siempre hay casos de alguien que teniendo trabajo se va, siempre ha existido, por las circunstancias que se hay, se va por la vía legal y se queda de forma ilegal, siempre se va a dar un caso de esos, pero son los menores, pero la migración ha existido siempre. Miren, los fenómenos en nuestro país, lo primero que veo yo aquí es que el gobierno se ha dedicado exclusivamente a darle un trato político, está respondiendo políticamente, estar contestando y estar achacando que es el Partido Libre, el Partido Libre, muy bien, yo no sé si es libre o son dirigentes de un partido, pero así no va a resolver el problema el gobierno, con comunicados políticos, respondiendo a políticos y generando confrontación política no resuelve el problema. El problema es cómo atacar las causas, el desempleo, las oportunidades, ese es el punto. Vean ustedes hoy y cualquiera puede entrar, entren ustedes en las páginas de la BBC, BBC Mundo, y van a ver ahí el caso del turismo, leía dos interesantes reportajes de la turismofobia, que le llaman, que está sucediendo en estos momentos en lugares como Barcelona, donde ya no quieren turistas, no quieren, sobrepasa la población, sobrepasa. Vean lo que está pasando aquí en Italia, ¿cómo se llama? El lugar por excelencia donde van los... ¿Venecia? Venecia, correcto. En Venecia, los dos puntos, ahí aparecen hoy en la BBC, y luego aparece un listado de los lugares que ya no aguantan el turismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Esos son lugares verdaderamente que lograron ingresos con turismo. ¿Cuántos tenemos nosotros en ingresos en turismo? Tenemos discursos, tenemos discursos no reales, y una promoción de turismo exclusivamente para los mismos hotelitos de siempre y para los lugares que no generan. El gobierno si generara esa industria que le llaman sin chimeneas, habría más trabajo, más oportunidad, pero es un espejismo, no es real. ¿En qué otro aspecto el gobierno está generando? Los emprendedores, las microempresas, ¿cuántos proyectos de microempresas dando seguridad está impulsando el gobierno? En el discurso, muchos. En la práctica, muy poco. ¿Cuánta seguridad a gente que tiene una empresa, una pulpería? ¿Cuánta seguridad está dando el gobierno? ¿Cuántas facilidades? ¿Cuántos préstamos para que la gente emprenda su negocio? Ya que no encuentra trabajo que emprenda algo por sí mismo, no están dando. De hecho, empresarios le hablan que en Honduras, abrir una empresa como cerrarla, son de las odiseas más grandes y feas que pueden vivir. Esas son las tristes realidades. El discurso del presidente, últimamente, es el café. De tal forma que pienso que yo no tengo nada que ver el café, solo que me lo tomo, ¿verdad? Y en el discurso del presidente tendría que pagar más para hacerle justicia a los productores. Tendría que pagarlo más para apoyar yo a los productores. Pero ¿quién me apoya a mí? Tendría que salir yo de estas cabinas para irme a ser productor de café. O sea, el único tema es el café. No, tienen que ir más allá. Y tienen, aunque sea real, aunque estén los políticos, el gobierno debe de estar, de dejar en este momento, estar respondiendo políticamente a esto y comenzar a hablar y responderle a la gente. Lo decía ayer, aquí cuando sale una caravana de inmigrantes, ¿qué es lo que vemos? Un grupo de señoras que se organizan en un viaje de turismo a la frontera con México y Estados Unidos. Y se preocupan de que todos los medios tengan las tomas donde andaban las señoras con chalecos, abrazándose, hipotes y señoras. Ese es el gran trabajo. Eso no es real. Eso no es apoyar. Eso no resuelve. ¿A cuánta gente trajeron de regreso en esas ocasiones? Un montón de gente haciendo turismo a nivel de gobierno. Entonces, está bien que digan, está bien que digan, que señalen quiénes son los que están promoviendo en este momento. Pero la otra es cómo le van a resolver. Porque la realidad es que esa gente que está ahí, que se quiere ir, solo se va el que ya no tiene, el que ya colapsó. Pero, vuelvo a insistir, el que tiene un trabajo, el que tiene una responsabilidad, no se va por el temor a perderla. El que no tiene nada, se arriesga a lo que sea. Hoy voy a analizar este tema con el abogado Raúl Pineda Alvarado, que es muy estudioso de estos fenómenos, y que obviamente estamos viéndolo sin tratar y sin quedarnos en esos aspectos políticos. Porque siempre hay una maquinaria que comienza a hablar, a opinar, en torno a defender colores y partidos políticos, o a defender la figura del presidente. Se trata de un problema real que tiene el país. Algo que veo es que se ha minimizado horriblemente, casi sin importancia, las amenazas del presidente Trump. De tal forma que nos sale sobrando y le pegar un par de pechadas y decirle, friégase usted, presidente, no lo necesitamos, vaya a volar. O sea, se ha visto como que es fácil para Honduras y le pegar un par de cachetadas y olvidarnos de Estados Unidos. Se ha visto así, ojalá si fuera, pero solo una potencia, como le decían a la gente, limosnero y con garrote. Esa es una frase muy popular que por años la hemos escuchado. Está el abogado Raúl Pineda. ¿Cómo está, licenciado Colindres? Muy acertadamente usted dice que no todos los aspectos del problema han sido abordados precisamente por ese control que el gobierno ejerce sobre los medios de comunicación. aún los medios de comunicación que supuestamente son de oposición. Y usted encuentra fenómenos como que ayer la televisión de Guatemala hablaba de que en la caravana habían ya tres muertos, dos niños, dos infantes de meses y una mujer embarazada que había fallecido al abandonar un camión en el cual se le había dado a lomba. Estas informaciones cuando trascienden le dan pinceladas dramáticas a un problema bastante complejo. Pero aquí se trata de juzgar hechos. Un hecho es el deterioro de las relaciones del gobierno del presidente Trump con el gobierno del presidente Hernández. Las relaciones con Estados Unidos están mal a consecuencia de esa caravana de migrantes y la prueba de ellos son los airados tuits del presidente Trump y del vicepresidente Mike Pence que no podemos disimular que son amenazantes y se refieren a regaños parecidos a los que un padre autoritario le da a un hijo que no ha cumplido con sus órdenes. Entonces, eso en primer lugar, ese deterioro de las relaciones de Estados Unidos y el gobierno del presidente Hernández ya no se puede disimular y hay que procurar restaurar la normalidad de las relaciones entre ambos gobiernos. El otro aspecto que no se ha analizado es el aspecto de las consecuencias políticas que va a tener esto. La oposición ha sostenido que el gobierno del presidente Hernández se sostiene por el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y cuando se pierde este apoyo, pueden haber gravísimas consecuencias si este proceso no encuentra una solución de cortísimo plazo. Ya se habla de una caravana que sale de Ceiba, otra que sale de Choluteca. Inclusive se habla de que emigrar es un derecho humano. Yo no conozco ninguna convención sobre derechos humanos que diga que uno puede ir a otro país sin someterse a las leyes de ese país. Sí se le considera un derecho, pero un derecho humano primario, primera generación como pudiera ser el derecho a la vida. Definitivamente creo que ahí hay una fuerte manipulación. Independientemente de que hay países como Argentina que sí su ley declara que es un derecho humano migrar. Pero no sé si, abogado, así, si me ayuda aquí. Si es que se establece como un derecho humano, pero por la vía legal. O sea, que yo abandono el país, pero me voy por la vía correcta, con la autorización de un país. No sé hasta dónde es que se autoriza que uno pueda ingresar a un país sin el respeto a las leyes de ese país. Impostancial es que el migrante no deja atrás sus derechos. Es decir, los derechos los siguen a él. Pero darles esa categoría de derecho humano, pues en ninguna convención aparece que yo tengo el derecho humano a migrar como tal, derecho humano como puede ser el derecho humano a tener una propiedad o a disfrutar de la vida o el derecho a la educación. Pero estas consecuencias... Solo permítanme, y disculpe a que lo vuelva a interrumpir. El asunto es que si hoy les vamos a reprochar estar usando el término derecho humano, hay que recordar que también lo invocaron aquí para burlarse de la ley en política. Aquí invocaron el derecho humano para violar la Constitución de la República con que se podían reelegir. Aquí invocaron el derecho humano para que alguien fuera designado presidencial cuando ya la ley ya no se lo permitía porque había participado. Los derechos humanos se han violado en todo. La teoría del derecho humano ha sido muy manipulada. Sí. Es una teoría tan amplia, tan etérea, tan general, que a veces sirve a intereses que no son precisamente muy prístinos, muy transparentes. Pero lo que quiero llegar es que esto puede convertirse en un problema político interno, con consecuencias políticas que afectarían el gobierno. ¿Qué va a pasar si se da esa amenaza del presidente Trump que puede hacerle efectivo cuando le dé la gana? Porque Honduras es un país pequeño. Honduras no es China. Y empiece a decir, señores, de inmediato se suspende la ayuda al gobierno de Estados Unidos y suspendemos los pagos que tenemos pendientes. ¿Cuántos contratistas con el gobierno americano van a tener dificultades para hacer efectivos a más o menos 285 millones que el gobierno norteamericano prácticamente le regale a este país? ¿Qué pasa si no se limitan solamente a ese tipo de sanciones, sino que empiezan a presionar, como es el estilo de los norteamericanos, con el tema de las remesas? Entonces, este no es un tema que puede verse con esa visión provinciana, rural, de que los malos son los de libre. Si le van a echar la culpa a ese exdiputado de progreso por haber movido más de 3.000 personas, pues ese hombre es un líder de dimensiones extraordinarias, ¿verdad? Exactamente, Aguado. A Bartolo le dieron una dimensión de un líder de masas. A ese nivel lo están llevando. Ahí hay dos cosas. O hay un problema de carácter social que tiene que ver con la desesperación de la gente que hoy logré palpar cuando comentaba con uno de los parientes de los que se fueron en la caravana y me decía, sí, allá lo van a meter preso y cuando esté preso va a tener comida segura y seguridad que mi hijo no la tenía en Honduras. No me importa que lo metan preso. Ese tipo de acciones de tanta desesperación nos ponen a pensar si esa posición del gobierno, insisto, tan provinciana, tan rural, es la correcta. Si no estaríamos pensando ahorita en una gran reunión ecuménica con todos los sectores de la sociedad para nombrar un grupo de personas con autoridad suficiente para ir a hablar con los migrantes o hablar con el gobierno de Estados Unidos, buscar un mecanismo que incorpore Naciones Unidas, que sea involucrado a través de la Oficina Internacional de Migraciones en este tipo de problemas, como lo ha hecho en otros casos. Los fenómenos de Honduras ya se parecen mucho al fenómeno de los países del norte de África que cruzan el Mediterráneo y mueren muchas personas para poder llegar a Italia, para poder llegar a Francia, para poder entrar a Europa y convertirse en un problema para esos países. Entonces, si no hay justicia social, pues no va a haber seguridad económica para nadie. Eso no lo ha entendido la oligarquía en ninguna parte del mundo. Nadie va a poder disfrutar de comodidad, nadie va a poder disfrutar de riqueza si el vecino o el que está en la calle se está muriendo de hambre. Y la Organización Panamericana de la Salud dice que Honduras es uno de los cuatro países donde hay peor alimentación, donde la gente sufre más de una carencia de vitaminas y minerales producto de una alimentación extremadamente precaria. Entonces, analicemos hechos. Hay un deterioro en la relación con el gobierno de Estados Unidos y puede tener consecuencias políticas a nivel interno. ¿Qué pasó con los norteamericanos? Pues hace menos de un mes el presidente Hernández tuvo una reunión con los presidentes del Triángulo Norte y resulta que ahí fue felicitado por funcionarios del gobierno de Estados Unidos por los extraordinarios esfuerzos para controlar la migración ilegal a Estados Unidos. Y menos de 15 días después aparece el presidente Trump con una filípica verdaderamente ofensiva, amenazante, a la cual el gobierno todavía no ha podido dar una respuesta que sea sensata y que en alguna medida preserve la dignidad de este país. Hay que vivir una realidad. No, pero en la reunión con el vicepresidente Pence le llamaron la atención. Aquí se enfocó, aquí el gobierno se preocupó para que se enfocara en el saludo inicial, en el protocolo. Bienvenidos, excelente, lo felicitamos, tiene nuevo fiscal, qué bien por esto. Entonces, aquí nos quedamos con la primera parte del discurso, la parte donde les reclamaron por el incremento de la migración aquí se dictó por casi todos los medios de comunicación. Bueno, a eso me refiero cuando hay esa triste dominación, ese tremendo control sobre los medios de comunicación, pero lamentablemente hoy la gente a través de un cable de televisión puede ver la televisión centroamericana, puede ver la televisión extranjera e informarse sin las restricciones que tiene Honduras. Por eso yo le hablo de esa visión provinciana de ejercer el gobierno. Honduras no necesita un cambio de gobernante. Honduras necesita un cambio en el estilo de gobernar. Donde tengamos gobernantes, primero que se vean preocupados por la terrible situación que yo denomino la crisis de la crisis. Nosotros estamos empezando a entrar en la crisis de la crisis, que se manifiesta en un fenómeno económico de los últimos ocho meses, la falta de poder adquisitivo de la moneda hondureña. Usted puede andar varios billetes de 500 lempiras y va a un supermercado, va a un mercado, va a un restaurante, y lo va a gastar con una facilidad extraordinaria, porque la capacidad adquisitiva... ¿Cuánto le duran billetes de 500 lempiras en la bolsa? La capacidad adquisitiva de la moneda hondureña ha perdido de mínimo a la cuarta parte del poder adquisitivo que tenía hace poco más de un año. Entonces, mire el escenario y se pone a pensar, por ejemplo, por qué empresas como el SANA, que tiene el monopolio del agua, o el ENE, que tiene el monopolio de la luz, que tiene la demanda y el monopolio, están quebradas. La ENE debe 60 mil millones de lempiras. Hondureña, para el caso, donde usted está teniendo los monopolios también. Pero usted la comunicación la puede utilizar o no. Pero la energía eléctrica y el agua es una necesidad vital. ¿Cómo el Estado de Honduras pudo hacer quebrar dos empresas que desde la lógica más elemental, de la economía más simple, no había manera de quebrarlas? Tiene toda la razón. ¿Cuánto habremos robado? Y usted mira el futuro. Perdón, porque la energía no puede enojarse, puede brincar, pero finalmente la termina pagando. A regañadientes, porque prefiere tener luz. Tiene toda la razón. Solía repensas que no tiene razón. Yo hice otro fenómeno que me decían empleados del ENE, que usted paga por la vía electrónica y no se registra el pago. Cuando usted menos acuerda, llegan a cortarle la luz porque debe más de dos meses y ya ha pasado los cinco días de periodo de gracia que le dan, porque no se acreditan esas transacciones de carácter electrónico. Hay un enorme porcentaje de transacciones que no se hacen. Pero vea lo que viene. Honduras tiene 261 millones de lempiras en presupuesto. Un presupuesto donde está incorporada la ayuda internacional, que es la que supuestamente nos van a suspender. La quinta parte de eso, 42 mil millones de lempiras son para el servicio a la deuda. Pero dentro de dos años, en el 2020, se vencen el plazo para el pago de los primeros 500 millones de dólares de los bonos soberanos. Ahí tiene que pagar más de 10 mil millones de lempiras anuales. Es decir, a 42 mil millones del servicio a la deuda actualmente, agréguele entre 10 y 11 mil. Eso significa que, como la quinta parte del presupuesto nacional, va a ser dedicada exclusivamente al pago de intereses y parte de capital de lo que debe el país. Eso implica que usted tiene que hacer algo. No puede seguir con el esquema tradicional de gobernar. Tiene que cambiar la agenda del país. Este es un país con una agenda equivocada. Aquí vamos a invertir 50 millones de dólares en hacer una nueva tarjeta de identidad, cuando perfectamente usted pudo haber tenido, identificada a la población mediante un sistema de renovación de la tarjeta vieja, aunque fuera imperfecto, porque la prioridad debería ser los hospitales. La gente se muere en los hospitales, pero la gente no va a morir por no tener un buen censo electoral. La gente no se va a morir por no tener una tarjeta de identidad que ya se está volviendo un documento arqueológico en Estados Unidos. Usted no necesita una tarjeta de identidad con cualquier otra identificación. Hace sus transacciones de diferente tipo. Entonces, tenemos una agenda equivocada. No se van a morir porque funciona, no funciona el palmerola. Bueno, el otro problema es, ¿qué necesitamos más? ¿Un buen hospital o un centro cívico gubernamental? Es decir, ¿qué necesitamos más? Un buen instituto técnico, tipo Monterrey, que lo podemos obtener a través de una negociación con los chinos o a través de un arreglo con la comunidad internacional, donde los muchachos vayan a estudiar cómo se estudia en Europa, cómo se estudia en Oriente. Es decir, allá la jornada de estudio es de nueve horas. Aquí son cuatro horas y media y un montón de feriados. Y un montón de feriados. Entonces, usted... Y bajo protesta. Y bajo protesta. Y bajo protesta. Y usted tiene que empezar a definir una nueva agenda nacional en función de las carestías de este país. Mire, países como Vietnam, una guerra lo dejó arrasado. Y hoy es un país que está creciendo al 6%, 7% prácticamente. Honduras, 3,5% y hay que soltar las campanas al vuelo. Vietnam, donde hubo una guerra. Japón, que no tiene recursos y recibió bombas atómicas. El negocio no es tener recursos. El negocio es tener la capacidad de transformar esos recursos a través de una población educadamente desarrollada. Ustedes tienen que invertir en educación. Pero ¿a qué van los hondureños de Estados Unidos? A cuidar viejos, a votar excretas de perro, a pasear perros, andar en las maquilas, poniendo sellos en las cajas, haciendo el trabajo más infame en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque no tenemos una población que tenga capacidad de competitividad. Aquí puede traer usted cualquier industria. Y no hemos preparado a la gente desde el punto de vista de la reconversión tecnológica para poder trabajar, ganar más y hacer un trabajo decoroso. Los latinos vamos a Estados Unidos a hacer el trabajo que los negros no quieren hacer. Y mucho menos que los huellos rojos, que los blancos ojos azules quieren desempeñar. Entonces, no podemos seguir con una sociedad, con un gobierno que está exclusivamente para beneficiar a cinco malvivientes que les puede llamar la clase privilegiada, la oligarquía. No me gusta mucho eso de la oligarquía porque es un término medio marxista, ¿verdad? Y lo pueden etiquetar a uno con algunas visiones. Se apropiaron de un término y aquí lo ven. Entonces, aquí es un país bello para menos de 10 familias que se han apoderado de todo. Es decir, durante el gobierno de Pepe Lobo habían 18 fideicomisos. Hoy hay casi 90. Es decir, manejan las carreteras, manejan la energía, van a manejar el agua, están manejando todo. Entonces, ¿para qué queremos un gobierno? De ahí que usted tiene que entender que necesita una agenda que le genere desarrollo social. Aquí se habla de desarrollo económico. Desarrollo económico no es desarrollo social. El desarrollo social es que usted tenga salud, educación, que tenga vivienda. El desarrollo económico es lo que tenemos en Honduras. Algún pequeño desarrollo económico que le mejora el ingreso nacional, pero que le hace una sociedad totalmente iniquitativa. Aquí el 10% de la población le recibe el 90% de los ingresos. Y el 10% de la población que menos ingresos tiene recibe el 0.35. Eso significa que cuando dicen aumentó el Producto Interno Bruto, sí, aumentó el Producto Interno Bruto porque esas 5 o 6 familias tuvieron un ingreso de recursos exagerado. Entonces, necesitamos desarrollo social. ¿Qué depende del desarrollo económico? Por supuesto, pero necesitamos ese desarrollo económico con desarrollo social. Entonces, ahí encuentra usted la explicación de estos fenómenos migratorios que hoy tienen al país y más bien tienen al gobierno contra la pared y no vemos una respuesta porque echarle la culpa a don Bartolo por ese fenómeno. Bueno, yo creo que hay que ser despiadamente tonto para atribuirle esos poderes de movilización o ese hombre es un líder taumatúrgico. Mahatma Gandhi, se quedaría corto Gandhi con Bartolo. Pero esa no es una respuesta. Y por sobre todo no estamos atacando la causa inmediata del problema. Nosotros dependemos económica y políticamente de los norteamericanos. Nos guste o no nos guste. Cuando Mel Zelaya fue desfenestrado del gobierno, lo primero que hizo es andarle pidiendo a los norteamericanos y a la secretaria de Estado Clinton que lo restaurara. Ese diálogo que está dando Naciones Unidas y que no está llevándonos a ninguna parte, si se estuviera haciendo en la embajada americana ya hubiera dado resultados. Esa es una realidad desagradable. Quiero remarcar eso porque es correcto lo que usted está diciendo. Dos cosas y lo decíamos al inicio aquí. El caso de Bartolo. Una, el tratamiento del gobierno. Le está dando un tratamiento a esta problemática político. Y si bien es cierto que hay políticos, pero si el gobierno cree que solo señalando a los políticos va a resolver el problema, está equivocado. Que lo señale pero tiene que hacer algo. Que Bartolo es el mesías de los pobres, el gran movilizador. Si esto es así como lo están pintando al señor Bartolo, este hombre va a ser presidente del país. Esa masa lo van a llevar a ser presidente. No, hagámoslo monarca. Hagámoslo monarca. Sí, sí. Hacerlo rey. Es que lo han puesto en un pedestal más allá de una realidad. No, es el gran movilizador de masa. Es que están olvidando que en Honduras hay miles y miles de personas que quieren irse a los Estados Unidos. Y solo basta que les digan, los llevo y se van. Cualquiera que se los diga. Pero esto quería decir, abogado, porque usted lo acaba de mencionar. Lo de Estados Unidos. No guste o no somos dependientes. No estoy diciendo que es lo mejor. No quiero que nadie me lo interprete. Me malinterprete. No guste o no somos dependientes. Y por un lado, escucho ese lenguaje gubernamental y de muchos sectores decir como que no nos importa, como que la ayuda de los Estados Unidos es la de menos. ¿Qué es lo que menos nos sirve? ¿Qué es la más poca que hay en el país? Y si eso es así, ¿qué andan haciendo los funcionarios del gobierno allá? Aquí la oposición, como el gobierno, corren a cada rato a Washington. Eso nos demuestra que sí es importante para Honduras tener relaciones con Washington. Solo ayer se mencionaba el presidente del Congreso, el fiscal de la República. Entre muchas personas están allá. Antes estuvo el presidente de la República, va a la oposición. Todos aquí van a pedir bendición a Washington. Y cuando los ataca Washington, dicen que no nos importan los Estados Unidos. Hay una contradicción en todo esto. Pero, ¿entiende usted la necesidad de un cambio de agenda nacional? Yo no sé si usted mira televisión en la mañana. No, porque estoy aquí en la radio. Me cuesta mucho. Bueno, usted está dentro del paquete también. ¿Qué es lo primero que usted escucha en la televisión y en la radio? Muertes. Sí. Tenemos la patrulla nocturna que reporta que hubo dos encostalados, dos ensabanados, tantas mujeres asesinadas y un señor que aparece ahí diciendo fue capturado, fulano de tal, con una hierba seca, supuesta marihuana y se está siguiendo la investigación. Ese tipo de informaciones son altamente negativas al inicio del día. Y para el inversionista, para el que mira televisión fuera del país, eso debería ser manejado de otra manera. Pero somos una sociedad morbosa. Qué bien que lo dice, jugado. Discúlpeme, porque está bien la crítica para los medios de comunicación, pero también hay que hacerle la crítica al pueblo. Mucha gente del pueblo, porque, ¿dónde están compitiendo algunos medios, especialmente televisivos? En estupidez, en estupidez, en trivialidades, en idioteces, entre si alguien se dejó con alguien, si alguien insultó a alguien, en estupideces. Y vea dónde están esos rankings de audiencia. Mucha gente se va a dónde está la estupidez. Hay que reconocer, el pueblo también tiene que aceptar que no le gusta la buena información. No le gusta la información hondureña. No le gusta el papel de los medios hondureños, que les puede decir tarifados, llámenle como les quiera decir, pero búsquenlo en otros medios. Si el internet es tan lindo que usted se mete donde quiera, no necesariamente en el país. En eso tenemos que verlo también. Sí, pero ese es nuestro país. Es nuestra casa. Usted se sorprende el número de periodistas, y le habló de directores de medios, que no ven sus programas. directores de medios que no escuchan sus medios, porque están altamente traumatizados. El otro problema es el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. El tiempo es un recurso no renovable. Entonces, si usted agrega a ese cambio de agenda nacional un cambio de actitud, tanto de los tomadores de decisiones como de nosotros, no podemos estar en un país donde nos estamos hundiendo por problemas de la vulnerabilidad material del territorio y donde estamos al borde de un problema de corte externo y de corte interno, partiendo de la idea de que los cambios en este país van a venir de fuera, los cambios van a ser, y le habló de los cambios políticos, van a ser motivados por una fuerza exógena cuando estemos mintiéndole a la gente, diciéndole que ahí va a haber un montón de dinero disponible para los cafetaleros y que el país está creciendo. Es más, decir que el país es un ejemplo, que el país es un paradigma, que es un modelo a imitar, solo nos lleva a pensar en una democracia imperial. Esto es una democracia producto de una elección donde más que un presidente pareciera que tuviéramos un monarca, donde usted no escucha un ministro que tome la iniciativa de resolverle un problema al presidente, donde no vemos figuras de peso, gente que tenga capacidad y conocimiento para resolverle el problema al presidente de la república. Entonces, él tiene toda la autoridad, pero tiene también toda la responsabilidad. Y hemos llegado a un punto, aunque el presidente haga cosas buenas, la gente no se las va a valorar. Y el otro día escuchaba que hasta lo estaban responsabilizando de haber dado estímulo para la semana morazánica, sabiendo de antemano que iba a llover. Eso es atribuirle, esto es llevar las cosas al extremo. Claro que tiene que haber un cambio, un cambio en los que gobiernan, un cambio en nosotros, un cambio que nos permita generar una transformación orientada a qué? Una revolución educativa. Abogado, permítame. Dije usted un cambio de todos, una revolución educativa. Una reconversión tecnológica, un fortalecimiento del Estado de Derecho. Aquí no va a venir nadie a invertir mientras no haya seguridad jurídica. Entonces comencemos por eso. Los jueces aquí son patrimonio del presidente, eso no nos equivoquemos. Desde los magistrados de la Corte Suprema, tal vez habrá alguna rarísima excepción. Para abajo, el fiscal, todos son patrimonio del presidente. Los puso y él es el que genera el colapso del modelo republicano. Es decir, nadie quiere invertir en un país que vive una democracia imperial. Por eso tenemos el problema de las zonas especiales de desarrollo de hace casi siete años, donde no hay todavía ningún proyecto funcionando. O un plan 2020 que no, ya se olvidó. Pero mire, eso que usted decía, que cambiemos todos, estamos obligados a cambiar. Pero todos necesitamos un guía, pongámosle así. Y el guía tiene que ser el gobierno. El primero en cambiar y dar el ejemplo debe ser el gobierno. Aquí infinidad de personas escriben, y desde ayer me están escribiendo. Me dicen, en ese discurso tan raro del gobierno, van a Estados Unidos a pedirles que por favor mantengan el TPS, porque esta gente no puede regresar al país. Por el otro lado están diciendo que Honduras tiene todas las condiciones. Hay crecimiento, hay trabajo, hay cuantas cosas. Si fuese así, vénganse los que tienen el TPS. Dejen de estar sufriendo si fuese así. O sea, por un lado dicen que no les quiten el TPS porque aquí no están las condiciones. A la gente no se vaya porque aquí hay condiciones. Cuando hablamos de eso del turismo que usted hablaba, y que yo le mencionaba al inicio, decía aquí, cuando hablamos del turismo, realmente si aquí tuviésemos una industria amplia, si el gobierno se preocupara por tener verdaderos promotores del turismo, turismo tenemos en todo el país o deberíamos de tener con tantos lugares interesantes. Pero aquí el gobierno trabaja con los mismos empresaritos del turismo y trabaja para solventar el problema a ellos, que tienen hoteles y tienen restaurantes. No trabaja para todo el turismo. El turismo le trae trabajo, le trae comida. Rodolfo, se vive de la apariencia. Para la Semana Morazánica, el gobierno, en ciertos departamentos, por ejemplo, Santa Bárbara, contrató buses, le dio 300 lempiras a algunas personas y los llevó al lago de Yogova para vivir de la apariencia. Anda una caravana, dice, con los conduras. Cuando el presidente debió sincerarse con el pueblo y decirle, mire, ¿quién no va a apoyar al presidente si el presidente con sinceridad le dice, mire, tenemos un problema y necesito la ayuda de la sociedad para resolver ese problema? Yo solo no puedo. No soy Superman, no soy un mago. Hay un problema. Voy a reunir el mejor talento de este país y el que no tenga en este país, voy a pedir a los países que me traigan buenos técnicos, especialistas en primer nivel para establecer una especie de capitalismo productivo, un modelo social como el de Europa. Aquí tenemos un capitalismo financiero. ¿Qué es lo que crece en Honduras? Telecomunicaciones, actividades financieras y energía. Pero eso no da mucho trabajo. Este es un país pequeño también, donde él tiene, ¿quién no tendría simpatía por un hombre que se vaga de su pedestal y le diga, mire, pueblo hondureño, aquí estamos mal. Yo no soy mago, yo hago lo más que puedo. Vamos a empezar a trabajar bajo estas cosas. Eso, eso que usted dice, esa sinceridad, la gente le daría más valor a que le vengan a mentir, a decirle que aquí todo. Miren lo que pasa aquí, solo en seguridad. Hoy venía aquí una de las señoras encargadas del aseo. Venía llorando. Ustedes la miran a la señora. Edith se llama, aquí traje la radio. Con el hijo venían ahí y los han asaltado con pistola. Mire, eso demuestra la situación que estamos, en un pueblo tan miserable. Ustedes la miran a las personas ahí, a veces las apariencias obviamente engañan, pero usted sabe, hasta intuye quién anda, cómo anda en la estación de bus y dice, este andará sin empiras, andará 300 a lo sumo, andará, no andan capitales. ¿Qué hace el delincuente? Y se lo digo porque yo recién terminé una evaluación de los 15 años de política criminal, los últimos 15 años de política criminal, y he entrevistado a delincuentes. ¿Cómo escogen ellos sus víctimas en los buses? Si escogemos el bus donde haya más mujeres, bueno, pues ahí debe haber más seguridad. Pero aquí somos un país que gasta en defensa y seguridad, más que en educación, más que en salud, solamente para que se conviertan en un respaldo político del gobierno. Pero si el gobierno o el presidente dijese la verdad, hablando con la ciudadanía, mire que todos los que en alguna medida hacemos crítica, diríamos realmente este es nuestro país, esto es Honduras, este es el presidente de Honduras. Hay que apoyarlo, hay que buscarle una salida, porque si el gobierno fracasa, fracasamos todos. Pero mientras mantengamos esa idea de que hay un ente maléfico, perverso, que es la oposición, que los males los crea la oposición. Lo que usted dice es correcto, un presidente que hable ya con la sinceridad, que se gane el corazón de la gente, no que organicen grupos de respuesta para hacer ataques políticos a una oposición, que obviamente sabemos que es política, y aquí se nos quiere vender que los problemas de Honduras se los inventó la oposición. El partido nacional, el mismo presidente fue oposición en su momento, y tenía discursos de ataque para los gobiernos de su momento. O sea, quitemos esa mentalidad del país, yo comparto lo suyo, el día que el presidente hable con sinceridad, y que lo diga la realidad, y que reconozca que el país tiene estos y estos problemas. Desarma la oposición. Desarma la oposición. Desarma la oposición. No necesita grupos de respuesta. Es decir, ¿quién no sabe que Honduras tiene problemas estructurales? Y que son difíciles de resolver. ¿Quién no sabe que Honduras es un país donde han habido cinco gobiernos liberales, cinco gobiernos generalistas, han hecho algunas cosas buenas, pero la mayor parte de las cosas que se han hecho no han sido buenas? ¿Quién no sabe que los que están en la oposición tampoco son alternativas porque quieren ir a hacer lo mismo que están haciendo esto? Después de mí el diluvio... Los que reclaman es la CIA, no resolver los problemas. Sí, es cierto, estamos de acuerdo con eso. Pero si hay ese liderazgo de que usted habla, que sea un liderazgo convocante, que no vaya a diálogos sabiendo de antemano que se va a enfrentar a una oposición seguramente de buena fe, pero ingenua. Tremendamente ingenua. Y que lo que va a hacer es ganar tiempo. Fíjese que en este gobierno a la oposición no le ha ganado, no le ha visto una al gobierno. En la maniobra, en la manipulación, el gobierno siempre se ha impuesto a la oposición. Ha hecho con la oposición lo que ha querido. Pero eso tiene un costo. El costo es que se ha impuesto a la voluntad del gobierno, pero esa voluntad no coincide con los intereses del pueblo. Muy bien, qué bien que lo dice. El gobierno ha tenido una estrategia que le ha funcionado, ha jugado en chute, por decirlo de esta forma, con la oposición. Pero no le ha resuelto el problema del pueblo. Políticamente ha ganado todo lo que ha querido, pero no tiene un pueblo satisfecho. No tiene un pueblo satisfecho. Mire, por mi trabajo yo tengo que ir a los mercados. Cuando yo miro a una pobre señora apretando un billetillo de a cien para que le ajuste, pidiendo media libra de carne molida, o comprando el acerrín, que es el polvo que cae cuando está cortando las piezas de una vaca, o comprando chicharrones de pollo, o comprando bofe. Cuando yo miro eso, tengo que asustar. Bueno, ¿qué hace la gente? Y aparecen con payasadas, con ese movimiento de los transportistas, orientados a disimular una actitud obsequiosa del gobierno, con los transportistas orientados a mejorarles el ingreso, bajo el pretexto que se iban a bajar los combustibles. Y hoy usted encuentra que el gobierno es una especie de vampiro que le está sacando al empresario hasta el último centavo que tiene todos aquellos proyectos de una ventanilla única, de una ventanilla rápida para favorecer el emprendedurismo. Si lo grave es que usted lo extorsiona el delincuente y lo extorsiona el gobierno. Bueno, usted poner un negocio aquí es algo preocupante, es generarse una de problemas que el mejor negocio es no poner negocios. Poner un negocio, una pulpería es casi suicida. Claro. Con el nivel de seguridad hay que... Claro, y por eso han desaparecido. Por eso cada vez las farmacias individuales han desaparecido, las pulperías han desaparecido. Hay una serie de negocios que han ido desapareciendo como los hornores de belleza con rótulo, y los hornores de belleza son clandestinos, no tienen rótulo. ¿O cuánta gente está buscando taxis de amigos particulares? Amigos que lo que quieren es ganar un poquito de dinero porque están desempleados. Claro. Y la gente paga más barato y sobre todo seguridad. Sí. Tener seguridad porque no confía ya ni en el transporte. Pues lo asaltan en el transporte de cualquier naturaleza, interurbano, urbano o de taxi. Ayer hablaba con un diputado de la Comisión de Seguridad y le decía, mire, primero ustedes dijeron que las pistolas había que portarlas en la guantera. Luego derogaron ese decreto. Ahora con la nueva ley de armas dijeron que es obligatorio andar con la pistola visible. ¿Tiene idea de la aberración que es que andemos todos como en el lejano oeste con un pistolón a la vista de todo el mundo? No, me dices que la idea era saber que aquel andermado va a estar prevenido. Pero ya se logró a través de un diputado de Choluteca hacer esa reforma. No sabemos lo que queremos, no sabemos para dónde vamos. Y creemos que aquí el problema se va a resolver con elecciones. Sí, van a haber elecciones. Para lo mismo. El gatopardismo como figura política es hagamos cambios para que nada cambie. No, Honduras necesita una nueva agenda, un sistema nuevo que invierta, una agenda que le dé fortalecimiento. Sí, somos un Estado con derecho, hay leyes, pero no somos un Estado de derecho. Aquí hay una persona molesta porque usted dijo que en Estados Unidos la mayor parte, yo creo que hay gente que toma las palabras de una forma muy cerrada, muy radical. Porque dice que allá hay abogados, hay gente exitosa, claro, pero ¿es la mayoría o es la minoría? Esa es la pregunta. La gran mayoría, yo creo que usted vive en los Estados Unidos y conoce a muchas personas, vea de qué trabajan, vea dónde trabajan. Y no estamos diciendo que eso es denigrante. Pero la realidad es, gente que se ha ido aquí, que aunque ha obtenido un título, no encuentra trabajo y se va a Estados Unidos hasta vender una comida rápida, a conseguir trabajo de lo que sea. Pero eso es un buen trabajo. Bueno, pero le digo, pero no estudió para estar preparando hamburguesas, no estudió tal vez para administrar el local, pero está como obrero. Esa es una realidad, por favor, desconocer eso. Eso es defender lo indefendible. Ningún país le va a dar sus mejores puestos laborales a un extranjero, a menos que sea un técnico altamente calificado. Cuando usted va a ver lo que están haciendo en California, los mexicanos y los centroamericanos, es el trabajo que implica que si no hay latinos en California, pues simplemente se van a perder las cosechas porque no van a hallar un norteamericano que vaya a estar agachado, va a un solo inclemente recogiendo tomates o fresas, o que vaya a estar recogiendo manzanas o naranjas. Es decir, es un trabajo infame, es un trabajo duro y mal pagado. Pero ¿sabe qué? Finalmente trabajo. Trabajo e ingreso, aunque sea lo que busca la gente. Lo que me dijo la amiga esta que le comentaba, sí, es migrante, va a estar preso, pero va a tener comida y va a tener seguridad, que eso no se las estamos dando aquí en Honduras. Yo no quiero ver a mi hijo en una bolsa, en una sábana o en un saco. Mejor que esté allá. Ya va a estar preso, sé que estoy tranquila, sé que está preso. Y que de alguna manera algo va a arreglar. Pero esa es una posición de desesperación. Claro, extrema. Es decir, y si usted le da vuelta al esquema, Honduras es un país pequeño, 8 millones de habitantes, porque 1.300.000 están allá invadiendo Estados Unidos. ¿Qué tan difícil es aquí en este país de 8 millones de habitantes? ¿Sabe que 8 millones de habitantes es la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires, que es en Argentina? ¿Qué tan difícil será hacer un bonito país de este? Es decir, hacer un país con buenos hospitales, con buenas escuelas, o por lo menos con un instituto, con una universidad que valga la pena. Yo fui profesor de poc grado, yo tuve alumnos que no sabían leer. Y les decía, léame este artículo. Y se trababan toditos, porque no podían leer bien. Y usted, ¿cuál es el sueño de un profesional graduado de las universidades nuestras? Trabajar con el gobierno. Sí. Trabajar con el gobierno. Es decir, nadie cree en sí mismo porque no nos hemos preparado para la reconversión tecnológica. Es decir, en este país estamos viviendo casi al corte de la selva. Y hay profesionales que no quieren ni siquiera su propio trabajo de campo. Claro. Sino el título que les vale para tener cualquier puesto administrativo, aunque lo aleje de lo que verdaderamente estudiamos. Usted se pregunta, ¿en Honduras hay que hacer un diagnóstico? No, y aquí sabemos cuál es el problema. Tenemos una cantidad de cifras que nos dicen, este es el problema. Y tenemos las soluciones también ya en el papel. ¿Por qué no se aplican? ¿Sabe por qué no se aplican? Porque este es un país bello para una minoría que explota, que oprime, que domina a la gran mayoría. Esas palabras son vitales, son claras. Y como dice usted, pronunciarlas significa que le digan a uno que es izquierdoso. Significa que le digan que es ñangar, a término peyorativo que se utiliza precisamente cuando se queda la gente sin argumento. Abogado, antes de finalizar, decía usted, para solventar esta problemática, para dar un paso a cambiar, pues no sé, estos no son problemas que los puede resolver el presidente de hoy a mañana con una orden, con un decreto, no los va a resolver. Pero lo primero, dice usted, que el presidente sea sincero, que hable con sinceridad. Y yo parto de que ya dejen de estar queriendo solventar el problema con ataques políticos, con grupos de respuesta políticos. Hacer ver que los problemas de Honduras los creó la oposición, y hay problemas porque la oposición está brincando. No se trata de eso. Oposición va a haber, y el partido nacional, y el mismo presidente fue de oposición, y también tenía discursos de esta naturaleza de crítica, es enfrentar verdaderamente los problemas. ¿Cómo se enfrenta este problema? Ese es el punto que tratar. Si esta gente la logran regresar, ¿qué van a hacer con ella? ¿Recogerlas en la frontera? ¿Darles una bolsita solidaria con la foto del presidente? ¿Eso va a hacer solventar el problema? ¿Ofrecerle el bono 10 mil? ¿Decirle reclámenlo cada cuánto? ¿Cuál sería la solución para esta gente? Yo creo que esto pasa por una plática seria con el gobierno de Estados Unidos. Un aspecto importante es que ya debió haberse constituido una comisión que fuese hablar con estas personas y cuando no lo dejen pasar, ofrecer opciones. Entonces, mire, más de un millón de venezolanos salieron de ese país y se fueron a Colombia o a Perú. El gobierno de Venezuela puso aviones para que regresaran. Y estaba ofreciendo algunas oportunidades de trabajo. El gobierno, francamente, no tiene dinero. Yo no sé de dónde dice el presidente Hernández que hay tanto disponible. Cuando la gente va a pedir ese tipo de apoyos, no los encuentra. Pero el presidente Hernández dijo algo interesante. La corresponsabilidad. Es decir, nosotros sí somos culpables de que exista mucha exclusión en nuestro país, pero también los norteamericanos tienen su responsabilidad porque han sido un imperio. Son un imperio. Son una potencia y un imperio. Diferente a Rusia, diferente a China. Eso no son potencias. Hablar con ellos, buscar una manera de crear un fondo, traer la gente, ver la forma, caso por caso, analizar de qué manera se les puede ayudar y empezar a hacer esos cambios, cambios grandes. El cambio de bajarse del pedestal, el cambio de estimular la inversión y el cambio de buscarle ahorita una salida emergente para evitar que no se nos suspenda la ayuda. O si no, van a tener que hacer una medida. ¿Se acuerdan de lo que decía el presidente Ascona? Para que la gente no se quiera ir a los Estados Unidos, hay que hacer un protectorado. Son duras pasas de ser parte de los Estados Unidos. Eso lo propuso en el tiempo de Soso Córdoba un ministro que ya falleció, un hombre muy competente, Benjamín Villanueva. Es decir, que fuéramos como Corea o como Puerto Rico. Pero no crean que a los puertorriqueños les está yendo muy bien. Sí, pero para que la gente sienta que está en Estados Unidos y no quiera ir ante la falta de solución, porque con ataques y contraataques, así, de verbo político, no estamos haciendo nada. Estamos alimentando odios nada más. Aquí solo estamos pensando en elecciones. Sí. Y con eso no le vamos a dar de comer a la gente, ni le vamos a dar educación. Entonces, como empezó la crisis de la crisis, hoy necesitamos líderes que estén en el gobierno y líderes de fuera del gobierno que realmente se hiergan con propuestas, con soluciones serias. Gracias, abogado Raúl Pineda Alvarado, que nos ha dicho hoy. Estamos en el inicio de la crisis de la crisis. Y que todo parte porque el presidente hable de una vez por todas con sinceridad al pueblo hondureño. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Diga. Gracias, abogado. Gracias, abogado Raúl Pineda Alvarado. Gracias, abogado Raúl Pineda Alvarado. Gracias, abogado Raúl Pineda.